Una majestuosa obra de arte en medio de ciudad capital, rompiendo dinastías del rival eterno y dándole inicio a paternidades interminables. Justo cuando el colo le pegó, hubo un momento en que todo se silenció. El dato de hoy de Minuto Albo presenta el noveno título blanco, la inmortalidad de Curbelo. En la final del clausura 2004, se enfrentaba Club Deportivo Faz, líder del torneo regular contra los Alvos de la Alianza, tercer clasificado a semifinales. El elefante dirigido por el charrúa Juan Martín Mujica dejó a Firpo en semis para buscar la corona en la cancha del Estadio Nacional, en la Colonia Flor Blanca. El domingo 6 de junio de 2004, frente a los 25.600 espectadores, Alianza, retador del campeón defensor. Aquella tarde los Alvos salían con Miguel Montes en el arco, Walter El Pollito Álvarez, el capitán Mario Elías Guevara, el uruguayo Luis Fernando Espíndola y Jaime Vladimir Cubías en la zona baja. Mario Pablo Quintanilla, el nacional Rafael Barrientos y el uruguayo icónico del aliancismo Alejandro César Curbelo Agüete. Nelson Nerio completaba la línea de cuatro en el medio campo. Alianza atacó con el argentino Ariel Marcelo Fontela y el colombiano Martín Edwin García. Con el arbitraje de Neftalí Resinos Alvarenga, el partido le iba a cambiar rotundamente a Mujica en apenas 17 minutos. El lateral derecho Albo, que había sido amonestado al minuto 10, recibe la segunda tarjeta amarilla y destinaba a los Alvos a jugar con un hombre menos el resto del partido. Tras algunos ajustes tácticos, los Alvos renunciaron a la posesión, entregaron el balón y se protegieron para soportar el empate y llevar todo a las últimas instancias. Carlos Danilo Martínez, Oscar Navarro y Alex Amil Carerazo fueron los cambios blancos en dicha final, que se guardó todo en emociones para el tiempo extra. En el minuto 5 del segundo tiempo extra, Faz pegó. Desde el balón parado, Víctor Velásquez puso el 1 a 0, pero Alianza se volcó en busca del empate y al minuto 115, los Alvos juegan el tiro de esquina y desde atrás llega metiéndose el uruguayo Espíndola, quemando de cabeza el balón al fondo de la red. A 5 del final, con 1 menos, los Alvos empataban las acciones. En penales iniciaba fallando Faz, lo marcaba Martín García después para el 1 por 0, empataba Neto Goches para el cuadro Tigrillo, pero Oscar Navarro ponía la ventaja para los capitalinos. Empataba Emerson David Humaña Corleto y falló el paleta Erazo. Marvin González también fue silenciado por el Metamontes para Faz y el mudo en Alianza no lograba la ventaja. Cuando se para Gilberto Murgas y el Meta Albo atajaba, solo había una oportunidad y fue aprovechada. Con temple y gran calidad, el uruguayo Alejandro Curbelo se paró frente al balón y saca esa silenciosa vaselina que sube y baja para colarse en la portería. El último penal de esa tanda no lo olvidará nunca el aliancismo. Alianza lograba su novena corona histórica, con 1 menos en cancha y la alegría desatada cayendo desde las gradas. El título del clausura 2004. Esto fue el dato de hoy para Minuto Albo de Alianza Fútbol Club.